Apuñalamiento masivo en los suburbios de Tokio. Un hombre ha acuchillado a 18 personas. La mayoría eran niñas que iban a su colegio en la capital japonesa. Una de las escolares y uno de los padres han muerto durante el asalto. El atacante llevaba dos puñales, según los testigos. Vi a una niña con heridas cargando su mochila. Parada en un estacionamiento. Parecía asustada y conmocionada. No tiene perdón el que ha hecho esto sin ninguna razón. La mayor parte de las víctimas son estudiantes de una escuela privada católica. Tienen entre 6 y 7 años y esperaban a su autobús escolar. El criminal de unos 50 años iba a ser detenido durante el acuchillamiento, pero antes del arresto se suicidó. El conductor del autobús escolar me comentó que escuchó a alguien gritar. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Vio a varios estudiantes tirados en el suelo. Dijo que el hombre que sostenía un cuchillo en cada mano se lesionó y cayó al suelo. Coches de policía, bomberos y ambulancias llegaron rápidamente al lugar. Instalaron tiendas de campaña con carácter de urgencia para prestar los primeros auxilios antes de trasladar a las víctimas a los hospitales. El primer ministro de Japón ha transmitido sus condolencias a las familias y espera que los heridos se recuperen pronto. Shinzo Abe ha expresado su sentimiento de ira ante este caso atroz.